El Parlamento de Alemania votó a favor de legalizar la marihuana para el consumo privado. La nueva legislación permite el consumo limitado de cannabis con normas y restricciones. El gobierno afirma que el principal objetivo del proyecto de ley es acabar con el mercado negro y la delincuencia relacionada con las drogas. Pero las asociaciones médicas, el Poder Judicial y los partidos de la oposición critican la medida. La marihuana será legal en Alemania. La decisión de la Corte llega después de intensos debates. El gobierno asegura que intenta resolver varios problemas sociales al despenalizar la droga. La ley aborda básicamente tres problemas existentes que aún están sin resolver. El primero es que tenemos un incremento en el consumo de cannabis, una amplia y creciente delincuencia relacionada con las drogas. Y por último, tenemos un gran mercado negro cada vez más problemático, en el que productos del cannabis contienen cada vez más aditivos tóxicos. El primero de abril se levantará la prohibición de la marihuana vigente desde hace más de 40 años. Los adultos podrán cultivar tres plantas en casa y tener hasta 25 gramos en público. Además, se permitirán el cultivo y la venta no comercial en cantidades limitadas en los llamados clubes de cannabis. Se prohíbe el consumo cerca de escuelas, parques infantiles, guarderías e instalaciones juveniles, así como por parte de menores. La legalización de la marihuana fue criticada por sectores del Poder Judicial y del orden público. Ambos temen, sobre todo, una reglamentación ineficaz y poco práctica en materia de controles y sanciones. La Asociación Médica Alemana considera que el límite de edad de 18 años es demasiado bajo debido a los posibles riesgos para la salud de los jóvenes. El gobierno alemán afirma que su campaña sobre la marihuana proporcionará a los ciudadanos la información que necesitan para tomar decisiones con conocimiento de causa. Cuando hayamos mostrado la campaña sobre el cannabis a todo el mundo, todos los jóvenes sabrán que si consumen con regularidad, dañarán su cerebro. El mayor partido de la oposición alemana critica los planes y anuncia que derogará a la ley si gana las elecciones del año que viene. Y nuestra analista política, Úrsula Moreno, ha estado dando seguimiento paso a paso a este debate legislativo. ¿Qué tal, Úrsula? Un gusto saludarte. Bueno, Alemania legaliza finalmente el consumo y la tenencia de cannabis, pero la medida no deja de ser complicada. ¿Cómo va a ser la implementación? Pues sí, Javier, pretende resolver muchos problemas como el mercado negro o la droga adulterada, pero desde luego su implementación se revela muy complicada. ¿Cómo se va a controlar cuántas plantas de cannabis tiene quién en su casa? ¿O a cuántos metros de una escuela o de una guardería se consume a partir de ahora el cannabis? Desde luego los gobiernos regionales, las autoridades, han puesto el viento en el cielo, dicen que es imposible controlarlo y hay voces médicas, expertos, que temen también que aumente mucho el consumo entre los más jóvenes. Pero lo cierto es que durante esta última década, las cifras lo dejan claro aquí en Alemania, ha aumentado ya mucho el consumo de cannabis entre los jóvenes y eso que era ilegal. Lo que parece claro es que a medida que aumenta el consumo, pues hay muchos países como Canadá, muchos estados de Estados Unidos, México, Uruguay, Malta, ahora Alemania, que consideran necesario regularizar o despenalizar su consumo entre los adultos. Javier. Úrsula, la ley va a entrar en vigor en abril. Alemania es así un país precursor en Europa. ¿Qué tan airado fue el debate y qué respaldo tiene esta ley entre la población? Pues fue muy controvertido, es un asunto muy sensible, lo hemos visto hoy en el Bundestag. La oposición tachaba este proyecto, que es muy importante para este gobierno, de un proyecto ideologizado. Y esa controversia que hemos visto en el Bundestag la vemos también entre los alemanes. En una reciente encuesta, un 47% decía estar en contra de legalizar el uso parcial de cannabis y un 42% estaba a favor. El propio ministro de Sanidad, cuando ha defendido hoy el proyecto frente al Bundestag, ha reconocido que hace unos años él no estaba a favor de legalizar el consumo de cannabis, pero que ahora considera clave despenalizarlo para combatir precisamente esos mercados ilícitos. En cualquier caso, el único país en la Unión Europea que realmente permite tanto la producción como la venta y el consumo es esa pequeña isla de Malta. En Holanda se han quedado a medio camino, es decir, que los marcos regulatorios son muy distintos y aquí en Alemania veremos. Ha pasado el Bundestag, ahora tendría que pasar por el Bundestag. En cualquier caso, irá acompañado de un altísimo trabajo de prevención o así, por lo menos lo ha asegurado el ministro de Sanidad y esos miembros del gobierno hoy en el Bundestag. Seguiremos pendientes del desarrollo de esta noticia. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno, desde nuestro estudio parlamentario. Hasta la próxima.